Esto se dio dentro del marco de las discusiones y las exposiciones que venimos teniendo en pos de la reforma electoral. Ahí surgió esta posibilidad y hoy la empresa vino a hacer una demostración y no tan solo la empresa, sino que también fuimos y contamos con quién en su momento fue Ministro de Gobierno y Ministro de Justicia en la provincia de Salta cuando se implementó para que nos cuente la experiencia y cómo fue implementándose gradualmente en Salta. Además el sistema recoge particularidades de cada uno de los sistemas que conocemos. Tiene el comprobante de la boleta a papel porque la máquina imprime el papel que va a una urna o sea que está resguardada la voluntad de quien vota, está el sistema de tener en zona pantalla todas las opciones, se termina con el tema de los robos de boleta, partidos que tienen boleta, partidos que no tienen boleta y fundamentalmente creo que le da más libertad al ciudadano porque es él el que fabrica el voto. Esto es una mecánica que nos va a permitir la agilidad en el recuento de los votos, una mayor transparencia, una elección de todos. La posibilidad que se brinda es que se adapta a cualquier de los sistemas, esto no significa una definición de fondo, la definición de fondo la tenemos que tomar de manera consensuada entre las distintas organizaciones que estamos viendo, los partidos políticos y sobre todo los legisladores, para definir cuál es la modalidad que vamos a usar, porque esto no es voto electrónico, eso es lo que tiene que quedar absolutamente claro, es boleta electrónica y se puede adaptar a cualquiera de los sistemas que nosotros decidamos implementar a futuro. Con este sistema se evita esa conflictividad, se evitan los problemas, es transparente y lo más importante, cuando la gente lo adopta para sí, está absolutamente legitimado. Y usted vio que en las encuestas de satisfacción y en la pregunta a la población, el 87% de los ciudadanos quieren utilizar este sistema y no quieren volver más al sistema tradicional. ¿Con algún riesgo de hackeo? Los únicos sistemas que tienen posibilidad de hackeo son aquellos que están conectados a la red pública, es decir, que pueda haber alguien que pueda acceder. Estas máquinas no están conectadas absolutamente a nada y además tampoco registran información. Lo único que hacen es posibilitar la construcción de boletas, es decir, generan una boleta que tienen un soporte electrónico incorporado en la misma boleta, pero no hay ninguna posibilidad de hackeo porque no hay nada que hackear. La máquina está no solamente desconectada, sino que no guarda ningún tipo de información. ¿Usted cree que este sistema es factible en Tucumán, positivo para Tucumán? Es factible, es positivo, hay que hacer una evaluación de costos a posteriori, por eso es que nos vamos a reunir, vamos a hacer un sondeo con respecto a las elecciones pasadas, cuánto sería el costo que nos representa implementar este sistema y ahí sí tomar algunas definiciones o ir viendo, por supuesto, con el Gobernador y el Poder Ejecutivo, qué es lo más conveniente para la provincia a futuro. No nos olvidemos que esto se implementaría para las elecciones 20-27, así que tenemos tiempo para debatir, para profundizar y para analizar.